Señores, último partido de esta jornada 11, vamos a ver lo que es este Santos Laguna Juárez, vaya partido para cerrar lo que es esta jornada, mira que ha habido partidazos y demás Bueno, pues se cierra con un Santos Juárez, que la verdad Santos no está pasando por su mejor momento Es una pena la verdad que el estado de lo que es, es que mira, mira, mira en torreón la gente que hay Es que es una pena, es una pena que un equipo tan histórico como Santos tenga la desaudiencia Pero bueno, es lógico, es comprensible, es comprensible por lo que está ocurriendo con el equipo Aparte de por la liga y la selección Vamos a ver, vamos a ver qué tal, si fue un buen partido, no, si fue un buen partido o no por parte de ambos equipos Y a ver, porque Juárez tampoco viene bien, eh, Juárez tampoco es que esté espectacular y demás, eh, o sea que Vamos a ver, será un partido igualado, seguramente de empate, pero bueno Nada, 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 no, ahí, ese remate sin peligro Ese remate sin peligro, viene en el córner Porque estaba solo, ha recibido solo jugador, libre de marca Pero nada, nada, ahí esa peinada, no ha llegado ahí al segundo palo por poco, te digo, eh No ha llegado por poco lo que es al segundo palo, eh Ojo con esas acciones A ver, Santos Bien ahí, ese control Vale Cuidado con esas pérdidas, claro Porque te estaba presionando bien Bien ahí salido ¡Qué bueno el pase! ¡Qué control! No, no, no Ahí el choco lozano Fuera de lugar Fuera de juego No me lo ha parecido, ¿no? Lo sé Por cierto, 15 de octubre México-Estados Unidos Bien ahí Acevedo de cabeza Qué bien, niño, eh Ha pitado falta lo que es en ataque Ha llegado lo que es ahí Acevedo Sí, no, y encima el otro El de Juárez ha ido a chocar Mira, 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 el de Juárez ha ido a chocar Tranquilamente, si le saca la amarilla No puede protestar, eh Si saca lo que es amarilla El de Juárez no puede ni protestar, eh Vale Bien ahí A la banda Eso es Pero es que no hay desmarques No hay movimientos Bien ahí Vale, falta Falta de amarilla Uh, se han hecho daño los dos Se han hecho daño los dos Pero es amarilla, eh Es amarilla Están muy estáticos ahora mismo Los jugadores de Santos Media hora de partido En la que ninguno de los dos equipos Ha puesto en aprietos Lo que es las porterías Todo muy tranquilo Y Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Es que Santi también mete el brazo, eh Es que son los dos, eh Es que son los dos ahí en esa acción A la banda, Santi Un poquito más fuerte, eh Vale Chuta Ah, qué mal Y aún así la toca el portero No llevaba, claro No lleva nada de peligro Y la ha tocado Mira, mira, mira Pero bloca ¿Qué hace? No he entendido El despeje ese Porteros de ahora Contra los de antes Compara Compara Es Es increíble Hay una involución En el tema de la portería En el fútbol, eh La llegada con cierta tranquilidad Al medio Porque a mí Que sepan jugar con los pies Y Me da igual Yo lo que quiero de un portero es Que bloque Y si Uf Y si despeja Que sea un balón comprometido Pero ese balón Que era fácil de blocar No he entendido No he entendido No he entendido Ahí esa despeje del portero de Juárez Y aquí, bueno Intento por la banda Pero es que sin peligro Es que ya digo Es que la primera mitad Viene ahí metiendo la mano Para tirar lo que es el balón Ahí al A la esquina Lo que es a la banda Pero Oye, ese balón ahí Es que esos balones, tío Yo no entiendo No entiendo ahí Eso de los defensas, eh No entiendo ahí Eso de los defensas Es que es comprometer Al portero En este caso a Cebedo O sea, es comprometer al portero No tiene sentido Qué mal, hay defendido Qué mal, por favor Por favor Por favor ¿Cómo llega ese balón ahí? O sea La facilidad que ha tenido Juárez Que por cierto Comienza la segunda mitad Y de esta manera Con un gol de Juárez No puede ser La falta de concentración De los defensores Mira, mira, mira Solo Entre dos defensores Recibe el balón Mira, mira cómo le gana Bueno, bueno, bueno Cómo le gana la posición Cómo no llega ahí Santa María Es Santa María El que se duerme, ¿verdad? No, no, no Terrible, eh Terrible Terrible Cómo ha marcado Aquí en defensa Santos Es terrible Buen gol Por parte de Juárez Porque ha sabido aprovechar El error El centro es bueno Lo que es Ni a media altura Prácticamente lo que es raso Potente Y ahí es eso O sea Cómo te ha ganado Entre dos defensores El espacio El jugador de Juárez Para encarar banda Para llegar a línea de fondo No entiendo Sí Sí, sí No salieron bien Justo No salieron bien con el balón Regalaron Lo que es ese saque de banda Y pues Ahí está Un balón comprometido Que le han dado a Cebedo Que ha despejado Pues como ha podido Y pues ahí viene el gol Por un fallo Luego además de concentración No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ha entrado eso Madre el amor hermoso Madre mía En cinco minutos Juárez acaba de poner 0-2 en el marcador En cinco minutos ¿Cómo rematáis solos al Cedo? ¿Cómo rematáis solos al Cedo? Bueno, bueno, bueno Otra vez Santa María en la foto Otra vez Santa María en la foto Mira, mira, mira Como peina ahí el balón La ha tocado a Cebedo Como ha podido Y al final ha entrado Igualmente Pero la toca a Cebedo Toca el balón a Cebedo Pero es que remata Remata prácticamente En el área pequeña Entiendo que el centro Es potente y demás Pero tío, no sé Bueno, bueno, bueno Y ese jugador de Juárez Ahí haciendo toques Es que parece que Al único que le fastidie Que pierda Santos Es a Cebedo Mira el resto Mirando así Tal Y a Cebedo Cuando marca goles Es el que más los vive Y cuando lo que es Pierde el equipo El que más sufre Parece que el único Que tiene amor por Santos Es a Cebedo Es que es el único Qué buena atajada ahí Qué bien ha blocado Ahí con el pie Qué bien Ahí Muy bien ahí Muy bien ahí Díaz Sí, buenísima Buenísima Mira, mira, mira Y le había quedado Muerto ahí el balón Viene ahí el portero de Juárez Viene Díaz Viene Díaz Buen intento del canterano Es que vaya pie ha metido ahí Qué bien lo ha hecho Vale Eso es Y desmarques Movimientos a la banda A la banda A la banda Te está metiendo por dentro Cuando la banda, claro Eso es Mano Mano, clarísimo Es penalti, eso Además, no tenía la La mano no la tiene en el suelo Bueno, clarísima Es penalti Es penalti, es penalti, es penalti Es penalti, clarísimo Es penalti, clarísimo Como diga que está haciendo el poste Tiene que tener la mano sobre el césped, ¿verdad? Bueno, 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 bueno Es clarísima Es clarísima Es clarísima Va a verlo Pero qué, pero qué tiene que ver Pero qué tiene que ver Pero que tiene que tener la mano en el césped, ¿no? Y recto el brazo No lo tiene No, hombre, no, 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 no Por un mini roce en el muslo, no, 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 no No, 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 no No puede ser esto Después de la revisión en campo ¿Listo? Sí Después de la revisión en campo Mi decisión es No mano, no La madre que me parió Se han cargado el fútbol Se han cargado el fútbol Definitivamente Se acabó Qué, 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 qué imagen, tío Qué imagen Es que de verdad Buena victoria de Juárez Pero este, esta jugada Es que es la definición De cargarse el fútbol Bueno, pues chicos Después de ver este partido Y sobre todo Esta última jugada Tan polémica Si os ha gustado el vídeo Pues está dejando por aquí Otro recomendado Que seguramente os guste más Que sobre todo Esta última acción Que hemos visto Cómo se está encargando el fútbol Que se está encargando el fútbol Que se está encargando el fútbol